¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Carla Marcela y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Como siempre espero que se encuentren súper, súper, súper bien. Por aquí todo bien también. Gracias de antemano por estar aquí en este momento, por haberle dado click a este video. Espero que sea de tu agrado. El título del video que vamos a estar viendo el día de hoy es el siguiente. Los 5 mejores imitadores extranjeros de Vicente Fernández. Claro que sí, me gustó esta onda, este estilo de videos. Ya estoy haciendo uno de Selena Quintanilla. No sé si ya se subió o se va a subir después de este. No sé el orden exacto de los videos que voy a publicar, pero se los recomiendo. Está bastante bueno este estilo de videos, ¿ok? Así que pues nada, vamos a ver quiénes serán y de qué países serán los 5 mejores imitadores de Vicente Fernández del Gran Chente. Mira que estos artistas tan reconocidos a nivel mundial, lógicamente tienen sus imitadores. Y bastante buenos, por cierto, en diferentes países. Así que pues nada, sin más, acompáñenme a ver este top 5 de los imitadores de Chentito. ¡Comencemos! Vicente Fernández fue el último charro de México que representó el folclor mexicano en el mundo. Su fallecimiento dejó un gran vacío que no podrá ser llenado nunca. Pero sus imitadores nos ayudan a recordarlo y a imaginar por al... Yo creo que el... concha, la lista va a estar complicada, pero siento que es uno de los artistas mejor imitados. No sé por qué. Algunos instantes... Los que yo he visto han sido bastante buenos. ...el nuestro chente sigue vivo. Yo soy Adrián Fulanito y abriré el libro de Fulania para conocer a los 5 mejores imitadores extranjeros de Vicente Fernández. Vamos a conocerlos. Fulanito viajero, el nombre del canal. Desde Colombia, Nicolás Pineda. Yo siempre sostuve que no hay en el mundo. Nicolás es cantante de Vallenato, pero tiene el bozarrón para cantar rancheras y le sale muy bien la voz del charro de Huentitán. Para ser un buen imitador de Vicente, tuvo que hacer dieta y ejercicio y quitarse 10 kilos de encima para parecerse lo más posible al ídolo de las rancheras. Solo falta un millón de primaveras. Ay, se escucha muy bien. Desde eso ya no vuelva a molestarte. Es un excelente imitador, pero por alguna razón no logró convencer del todo a los jueces de Yo me llamo Colombia. Y quedó en la posición 22 de su temporada. Solo por eso le daremos el número 5 de esta lista. Ok, pero muy bueno. Desde Chile. Christopher Mera. Christopher Mera. A ver. Christopher Mera. Christopher canta en las calles desde los 7 años para sacar adelante a su familia. Ay. Desde su audición puso al jurado y al... Tiene cara como de tiernito, me encanta. ...el público de pie por su forma emotiva de cantar. No, buena, excelente. Eso que me llega hasta el corazón. Eso es caro. Los jueces lo felicitaron por su técnica y su voz de tenor, que suena igual que la de Vicente Fernández, sobre todo en los tonos medios. El abandonado. Porque la de nuevo, y porque me diez veces la misma venció. ¡Guau! Semana tras semana consiguió ponerle la piel de gallina al público y se convirtió en el subcampeón de la primera temporada de Yo Soy Chile. Tremenda voz. Porque el mismo cielo, yo te haría subir. Sopa de fideos. Sopa de fideos. Ajos en costal. Dale like. Si te está gustando el video, dale like y suscríbete al canal. Le doy like. Número 3. Claro que sí. Desde Bolivia. René Salas. Bolivia. René Salas. A ver. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde no aprendí. René Salas causó escalofríos por su parecido al charro de México. Si cierras los ojos y lo escuchas, no dudarías que estás escuchando al verdadero Vicente Fernández. Sí, vamos a ver. Muy bueno. Que tarde contendí contigo. Tenía todo y lo perdí. Se plantó con fuerza en el escenario de Yo me llamo Bolivia. Y fue el ganador indiscutible de la primera temporada. Ay, qué córre. Oh, mujeres tan divinas. No quiero dar un camino. Qué adorarlas. Número dos. Bien, tremendo. Desde Perú. Cristian Bernal. Cristian Bernal. Mira por dónde caminas. Guau, pero es que son increíbles. Que no respale tu piel. Procura seguir mis pasos. Donde firme caminé. Impactada. Cristian Bernal tiene el color de voz y la potencia de Vicente Fernández al cantar. Y hasta logra copiar la interpretación, la gesticulación y la forma de caminar del gallo de México. Cuando ya no esté contigo, tantos mejillas de sol. Físicamente también le da un aire al cantante más famoso de Jalisco. Y tener el paquete completo lo llevó a ser el subcampeón de la temporada 6 de Yo Soy Perú. Antes de revelar al número uno, les recuerdo que en este canal hay un montón de videos de imitadores de cantantes mexicanos. Asegúrate de estar suscrito para que no te pierdas los siguientes. Número uno. Desde Colombia. Davis Urrego. Davis Urrego. A ver. No hombre. Me cansé de decirle que yo sin ella después me muero. No hombre. Esta sí estaba igualita, 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 igualita. Davis trabajó con mariachis desde niño. La gente le decía. Oiga. Usted canta parecido a Vicente Fernández. ¿Debería ser su imitador? Al principio se rehusaba porque quería desarrollar su propio estilo. Pero después de tanta insistencia de la gente, se animó. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue pa' decirme. Ya no te quiero. Nunca se propuso cantar como Vicente Fernández. Pero su voz, incluso cuando habla, se parece a la de Don Chente. Parecía que había nacido para ser su clon. Yo sentí que mi vida se perdía en un abísimo, profundo y negro, como mi suerte. Algunos de los chentes de esta lista tienen una voz muy parecida, pero físicamente no se parecen tanto. Él sí. Pero a Davis no se le puede poner ni un pero. Es idéntico en todo. Es el que mejor se parecen. Fue subcampeón de la tercera temporada de Yo me llamo Colombia. Es sin duda el mejor imitador colombiano de Vicente Fernández y para muchos incluso su mejor imitador en el mundo. Potente, potente. En la que está ahí se llama Amparo Grisales y ella dice, me dice. La que la ha jurado. Fulanenses de México y del mundo, ¿cuál de estos cinco imitadores extranjeros de Vicente Fernández les hizo sentir que estaban viendo al verdadero? ¿Cuál es su favorito y por qué? Yo creo que el que quedó de número uno, de verdad, fue el que lo hizo mejor. Aunque la voz del que estaba en la posición número dos, excelentísimo también. Fulanito Viajero. El nombre del canal, por si quieren ir a seguirlo y ver más de su contenido. ¡Claro que sí! Este fue este video. Los mejores cinco imitadores extranjeros. Mira, ya yo sabía que iba a estar como complicado. Porque siento yo que hay gente a la que se le da muy bien imitar la voz de Vicente Fernández. Y que lo tuvimos, a pesar de que es una voz obviamente muy complicada. Pero no sé por qué siento que en estos casos, en hombres, no sé, lo mejor. Tal vez será más. No sé, es algo que me estoy imaginando yo. Que es un poco más fácil. Pero bueno, los que estuvieron en los cinco puestos del video de hoy, lo hicieron fenomenal. Se escuchaban bastante parecido. Viene cierto que en el físico era cuando variaba la cuestión. Pero la potencia de esa voz, como la de Vicente, la tenían. ¡Claro que sí! Siento que igual el número uno y el número dos, a nivel vocal, eran los que más se parecían. Y el número uno, sin dudas, era el que más se parecía también físicamente. Así que, bien por esos tremendos imitadores del gran y eterno Vicente Fernández. Me encanta, me encantó este video. ¿Tú qué opinas al respecto? Te voy a estar leyendo, como siempre, por la parte de allá abajo, en los comentarios. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por haber visto este video hasta la parte final. Espero que de verdad haya sido entretenido para ti conmigo hasta aquí por el momento. Nos estaremos viendo muy pronto con un próximo video. Les mando muchísimos besos. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!